Corazones, viernes 12 de enero del 2024, luna nueva, ¿qué vamos a hacer? Toca hacer el talón de la abundancia para la prosperidad y el éxito. Esto funciona al 100%, ¿por qué funciona? Porque yo lo pruebo y si yo lo pruebo funciona. Si yo lo pruebo y hago el directo, el TikTok o el Instagram o lo que sea, es porque a mí me ha dado resultado y si a mí me da resultado, a ti también. Te voy a enseñar, le voy a dar la vuelta a la cámara, cómo se hace el talón de la abundancia. Esto se hace hoy día 12 y se deja hasta la siguiente luna nueva, la siguiente luna nueva. Este se quema y volvemos a hacer otro con la cantidad que queremos. Muy fácil, os voy a explicar. Vamos a ver si podemos girar la cámara. Ya hemos girado la cámara, mirad. Tenemos que coger un folio blanco y un rotulador de color verde. Tenemos que poner Banco del Universo, Prosperidad Limitada. Banco del Universo, Prosperidad Limitada. Ponemos la fecha, ¿vale? Y ponemos, páguese a nombre y apellido vuestro. En letra ponemos la cantidad de dinero que queremos. Pues podemos poner un millón de euros, pues pone un millón de euros. A ver, esto es milagroso, pero no... o sea, ponéis cosas realistas. Número, ponéis el número que queréis de la cantidad. Y vuestra firma lo más importante, ¿por qué? Porque vosotros vais a recibir ese talón de la abundancia. Si tú tienes una hipoteca, dices 200.000 para pagar la hipoteca. Yo os doy fe de que esto funciona, que yo vendí mi casa a la primera. Mirad, la ley de la abundancia hay que ponerlo aquí abajo siempre. ¿Cuánto tiempo se deja este talón? Esto se te deja hasta la luna nueva que viene. La luna nueva del mes de febrero ya os lo diré. Este papelito se quema en luna nueva y se vuelve a hacer otro. No tirad nunca este hasta que no hayáis hecho el del mes siguiente para que os podáis copiar, ¿vale? Recordad que tengo el tarón por videollamada, que el teléfono de las consultas lo tenéis aquí, el 627-6137-36, que llevo, desde que tengo 22 años aquí en Sevilla, tengo 50 y tanto, ¿vale? Echando las cartas, que mi primer trabajo fue en Canasu echando cartas. Y después ya monté la tienda esotérica, etc, etc. El tarón, la baraja española, el péndulo, mirad, péndulo hay muchísima cantidad de péndulos, ¿vale? Tenemos muchísimos péndulos, ¿vale? Para adivinar. Tengo los pozos del café, la consulta del pozo del café tenéis que pedir la cita con antelación porque tengo que hacer el café y tenéislo preparado, ¿vale? Que tengáis lluvia de bendiciones. Recordad que el teléfono es el 627-6137-36, que se atiende siempre por WhatsApp, que os doy la cita, que estoy de lunes a domingo siempre por cita previa. Este fin de semana tengo presencial aquí en Sevilla. La semana que viene estaré en Málaga y así vamos, las presenciales son en los hoteles, ¿vale? Cuando voy a otra ciudad, si voy a Huelva estoy en un hotel, si voy a Córdoba estoy en un hotel, si voy a Málaga estoy en un hotel, si estoy aquí en Sevilla estoy en la consulta privada mía, ¿vale? El teléfono es el 627-6137-36. Recordad que hoy viernes, día 12 de enero, hay que hacer el talón de la abundancia para el dinero, la prosperidad y esa suerte. Lluvia de bendiciones para todos vosotros.